Momento ahora de conocer toda la actualidad deportiva. Nos la trae nuestra compañera María Gómez. El Blasgón y Bodegas Ceres Villa de Aranda vuelve a fallar. 28-23 quedó el marcador en el Vicente Trueba. Los ribereños que viajaban a Torre Lávega con la esperanza de llevarse los dos primeros puntos a domicilio repitieron la tónica que les viene adoleciendo lo que llevamos de temporada. Una primera parte sensacional seguida de un descalabro al final de la segunda. Los pupilos de Juan Moreno comenzaron el encuentro con defensa abierta. Una vez que los cántabros escogieron el tranquillo, los amarillos cambiaron a la 6-0. Le salió bien ya que el Torre Lávega fue casi todo el partido por detrás. 11-12 se llegaba al descanso. La segunda parte comenzaba tranquila con los dos equipos demostrando lo mejor de sí mismos. Fue llegar al minuto 50 y el Villa de Aranda se descalabró. En estos 10 minutos solo Pombo consiguió llegar a la portería cántabra. Por el contrario, el Torre Lávega colaba balones en la portería de Américo sin que los visitantes pudieran hacer nada por evitarlo. Así hasta llegar a los 28-23 con los que finalizó el partido. Próxima batalla en el Príncipe ante el Agustino Salicante. Los dos últimos clasificados se verán las caras con la necesidad urgente de puntuar. La Aranina regresa al alberato tras ganar por dos a Roma al Júpiter Leones. No fue el mejor partido de los blanqueacidos. El gestorial de la cultura leonesa salió enchufado de principio a fin, dejando poco marquinez de acción a los venidos de Javier Álvarez de los Muchos. Se avisé en la previa. Un equipo que saca los resultados muy ajustados. Hemos tenido que sufrir hasta el minuto 94 y pico para poder sacar el partido. Contento, lógicamente, por el resultado. Creo que hayamos estado bien. Ha habido partidos a lo largo del campeonato contra el Burgos Promesas, contra el Numancia, que merecimos sacar más de lo que hicimos. Y yo creo que hoy la cultu ha merecido sacar más de lo que ha sacado. Fue el canterán Óscar de frutos que inauguró el marcador en el minuto 23, que es una falta botada por Asiel Barahona. El segundo de los goles calcado al primero. Otra falta en la dupla, Barahona-Destruz. La segunda parte fue a la parte de la primera. Poca estrategia y mucho juego de defensa para impedir que los leoneses lleguen hasta Carmona. Ocasiones no faltaron. Primero lo intentó Rubiato y después Marcos Bardero desde la frontal. Los culturalistas tampoco desfallecían, porque el árbitro pitó un penántil a favor de los visitantes. Romaño le metía un gol para la corte y los nervios se hacían matar tanto en el interno de juego como en la grava. Aún con eso es el partido que ha dejado de los locales, lo que permite resucitar el Liberata. Es la derrota de la Segoviana ante el Numancia B. El partido también tuvo polémica en el resto de cortes. Primero el entrenador local se mostraba molesto con el orientamiento. Tras comenzar las obras en el Montecidio para adecuar el terreno de juego como campo de rugby. Estas obras han hecho que los jugadores no hayan podido entrenar a un lugar de esta semana. Tendremos posibilidades de ser líderes y de ascender a segunda división B si, solamente si, el Ayuntamiento de Aranda de Duero nos deja. Cosa que hasta ahora no nos ha dejado. Ni nos está tratando con respeto, ni nos va a permitir luchar en las mismas condiciones que otros equipos. Si el Ayuntamiento de Aranda de Duero quiere, podremos quedar primeros, podremos y podremos aspirar a ascender a segunda división B, si no, va a ser prácticamente imposible. Por otro lado, un grupo de aficionados entregaban a la entrada del campo unos pasquines en los que pedían a la directiva blanqueazul la realización de una asamblea extraordinaria para presentar las cuentas y el presupuesto de este ejercicio. El próximo miércoles a las 8 de la tarde, Montevideo acoge el partido de Copa Federación ante el mirandés.